¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha venido la luz? ¿Se cansó? ¡Ah, no hay luz! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué apagado está! ¡Ay, qué caro! ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¡Bien, ya! Gracias, ya terminamos! ¡Ya me he mal! ¡Ay! ¿Por qué te fue mal? ¡Ah, mentiroso! Mejor me hubiera quedado, dice usted! ¡Ay, güidito! ¡Ay, güidito! Estamos en este puro hornito. ¡Qué calor! Ya ve como no hay... No hay ventilador, no hay luz. ¡Ay, sí, amor! Pero gracias a Dios, ya terminamos. Y ustedes ya regresaron. ¡Ya, mire! ¡Qué bueno! Y ya escogimos todo lo de niño. Y ahorita, de noche, no solo vamos a mochar los... ¿Qué era? A usted le... ¿Qué? No. ¿Qué iba a decir? Ya comenzó bastillo. ¡Ah, sí! Aquí no se va hasta aquí. No, que se puso un pantalón, viera, se miraba bien sexy. Sí. La madre. Esta es que la... Y nosotros como que no tenemos que hacerlo. Es bien bonita, se miraba con pantalón. ¡Ah, esta es guapa! ¡Pues sí! Se la vamos a dar con... Un agua... Una lata copa. Para cuando se la lleve a Pana. Acabar, ¿no? Acabar. Acabar. Yo pensé que no la van grabando. Y es que se arrepiente que a veces se distrae uno, ah. Sí. Y... No, me metí un pantalón que me dice... ¡Mío, es ese pantalón! Y si te lo metís y vino yo. No. Porque tenía más chistes. No. Pero ya lo grabaron, ¿no? No lo grabaron. No, no. Él se fue detrás del campo. Ah, bueno. Eso va a ser secreto entonces cuando andamos por ahí. Oiga, va a ver. Sí. Es decir, el luz al pantalón. Ah, ya no compras un parito. ¿Ves cómo es cuando uno se acostumbra con su palita abajo? Uno se siente normal, pues. Y como yo no estoy acostumbrada a pantalones, yo siento vergüenza. Pero... Me dice la chela. Marita, bueno. Debería, pues, díselo cuando se vaya con Pablo a algún lugar. Lejos y que... Lejos. 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 Ahí para arriba. Con casco y todo. Ah. Sí. Ah. ¿Será que nos acompañan? Fíjense que... Viene una ropa muy bonita. Y... Hasta acá con... Vieron que tiene gente trabajando ahí gordita. Unos muchachos gorditos ahí. Y... 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 ¿Dónde están mis cajetas ahí? Sí, nada más. ¿También los dejo ahí? No, no están aquí tampoco mis nuevos cajetas. Mis nuevos cajetas. ¿De qué es esos cajetos que están aquí? A ver, que si les quede, púseme. Ah, pero Mir dejó el cuento metido adentro. Sí, así. Mario, venga. Venga por acá. Estamos pegados, vamos a salir en cámara. No importa, están trabajando. Así es como ellos trabajan. Así es cierto. Dicen que nosotros tenemos una ropa ahí para gorditos. Que acaban de abrir una caja. Aprovechando que están acá. No sé si vamos a hacer un bien o un mal. Ah, pues la verdad es que... Un bien pues, porque ayudando a Trójimo va. Bueno, vamos ahí que les muestre a ella. Juanito. Juanito ese. Sí. Ven para acá. Mira que está Juanito ahí también. Y como él es gordito y... Con los pachoncitos. Vamos a... A ver, miren que... Yo veo que ustedes usan bastante calzoneta. Ajá. Estamos aquí. Miren. No sé aquí entre los dos. Juanito. Ay, yo no me queda grande. No, no creo. Bien. ¿Usted es grande también? Sí, sí creo. La verdad es que no se le gusta al lado, dijo. Porque lo que esto es arraladita, dijo. Oh, si se la mide. Pero yo creo que a Juan le queda, hombre. Ni que tan chiquita. A Juan le queda como amigo. El dedo le queda. Mira hasta donde me queda. No, a vos también, hombre. Ponételo por ver. Muy largo es esto. Está bueno. No sale en la casa si no la quieres usar para salir. ¿O no ocupa calzoneta? Pues es otra cosa. Bien. Porque si no ocupa, hay pena, no hay problema. No, no ocupa. Bueno. Vamos con otro. Los trapitos son... Yo tengo que apartar o pachón. ¿Eso para abajo? Con la camiseta. De una vez. Mira. Con tu tamaño. ¿Eso le va a decir que le queda chiquito? No, se me queda grande. Es que estas telas son muy bonitas porque... Ajá. Porque no agarran tanto a la suciedad. Y para lavar son rápido. Esta si le queda largo a él. Mira. Hay que echarle una lavadita. Hay que echarle una lavada. Y para el trabajo que ustedes hacen. Mira. Ya esta picada. Así como veo que no usas playera. Y te queda buena. Ajá. Esta buena. Si. Y esa no se le penetra mucho el piso. Ajá. Es cierto. Esta para usted. Ya tenemos. Vamos a tener un pelo. Si ve. Mira. Mira. Saludos a ella. La hermana Marina Nieves. Que Dios me la bendiga. Ella pues nos ha mandado ropa. Y siempre nos manda ropita grandecita. Es cierto. Hay muchas personas de que anhelan. Tener un su trapito bonito. Trabajo. 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 Para empujar. Para empujar. Ajá. Si se le cae. Usted la puede poner a su cintura. No. O si tiene un familiar también. Para que sea gordito. Y no le quede a usted. Si. Vamos a ver esto para Juan. No se. Creo que es muy largo. A ver. Si. Muy largo creo. O mirarla. Ya le va llegando ya. Mapachón. Conozco Noriega yo. Está bueno. Ya puesta. Ya cambia. Ya. Ya. La que pasa que ahorita si. Como van en todo. Este es para Juan. No se si. Como les digo. Es ropa nueva. Y miren que. Ya. A ver si creo que. Mira que opinas. Pero esa de la talla. Es 3X. Está grande. Pero. Vamos a ver. Ahí mira si. Si no pues le entregamos a otra persona. 3XX30. Es como. Oh mírenselo. Tal vez es más importante. Un poquito más. Ja 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 ja. Ya. Nada que es de paca. Pura navita. Es ropa. Si. Si yo también. O le pago a alguien que le agarre un poquito. A su medida. A su medida. Está un poquito grande. Pero si lo mando voy a regar. Ay Dios. Si la ropa es para todo hay solución. Ja 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 ja. Ahí si lo llena bien. Ja 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 ja. Yo antes que lo conocía. Estaba más aquí chupadito. Ja ja ja. Buena vida va Juanito. Buena vida va Juanito. ¿Dónde? Eso lo sabés. Ja 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 ja. Mira donde andamos. El que hay otra pena. 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 Ese le queda a don Mario. Don Mario. Otra. Ustedes que trabajan haciendo pozos pues. Ajá. Sí. Allá le puede bajar algo a la señora. Sí. Para componerla. Dijo. A ver si le queda a don Mario. Qué chiquitilla. Ajá. De hombre. De hombre. ¿Es esto? De mujer. ¿Qué opinas? De mujer. Sí. Con la boca. Con la boquita. Es grande. Es grande. Y tiene como medio. Medio cortado. Aquí abajo. Ah. Sí. Es de mujer entonces. ¿Pero está bueno para abajo? Vos. Ja 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 ja. Mirate el tío Bubba. Bueno Juan. ¿Mira esto? Ahí está. ¿Es grande? Está malito. Ese se mira así para allá puesto. Allá tiene un pantalón. Es 40. Ese es decirle que? Ajá. Está malito. Bueno. Pues aprovechando que lo vi. Dije bueno. Voy a aprovechar que están aquí. Les voy a dar algo ahí de que. Que pues sí pueden ocupar. Es cierto. Siempre gracias por tomarme en cuenta. Ahí va bien. Y siempre gracias a las personas también que se acuerdan de nosotros también para. Y siempre les mandamos muchas saludes. Hombertón. Lo buscan allá. Lo buscan en la calle. Sí. Ajá. Pues. Pues muchas gracias mano Marina. Ahí por estar ahí compartiendo esta ropita ahí con. Como dijo usted hay que entregarle ropita a las personas que nunca se les ha dado. Y. Pues ellos pues son voceros. Pues se mantienen haciendo pozos. No usan pantalón porque creo que es incómodo estar allá abajo. Es cierto. Fácilmente no. Si puede agarrar el motorcito de la L. Y va. 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 Gracias a la hermana que me ha mandado todo esto. Bueno ya dice que. Gracias. A todos que caciantes. Ya los voceros ya alcanzaron la bendición también. Sí. Lo que hace que. Es que como les dijimos estamos. Estamos ahi arreglando el terreno. Y miren todo lo que sacamos acá. El problema que ha dado la tierra blanca es. Es que. Como la tierra blanca en el verano se suelta. Y cuando pasa un aire. Toda la polvazón la levanta y se la echa encima a uno para adentro. entonces mejor decidimos quitarla y vamos a echar tierra negra porque la tierra negra al llover pega bien y pues no suelta por nada como les dijimos estamos aquí preparando el terreno para nuestra fiesta que por fin Dios vamos a tener en este lugar y pues nosotros nos despedimos y feliz tarde para todos muy bien bendiciones